Continuamos desde la terraza de Me Gusta de Noche. Chicas, ¿ustedes creen que esta es la primera vez que vamos a ver un presidente procesado y preso en la República Dominicana? Fuera de lo de José Blanco, que es otra historia. Estoy hablando de nuestra época. Yo creo que muchas de las cosas que han pasado hasta la fecha se sentían imposibles hace un año. Yo creo que nosotros pensar o contemplar tener una justicia independiente era un sueño que muchos pensábamos que no se iba a concretar. Yo creo que sí que es una posibilidad. Habrá que ver cómo es que lo van a hacer. Yo vi que tu rostro cambió un poco cuando hice la pregunta. Yo sé los lazos afectivos que tú tienes con el pasado gobierno. Y de verdad, cuando hice la pregunta, sentí que te hablé de un familiar. Creo que tanto el populismo como las redes sociales, como el que dirán, no puede ser la forma de manejo de ninguna justicia de ningún país. No, eso no es el debido. Si creo, si creo en algo justo, su nombre lo dice, justicia, y si alguien ha cometido una falta y es totalmente comprobable, usted tiene todas las... No, los argumentos necesarios para eso. No, usted tiene las pruebas. Debe ser, obviamente, procesado. Si yo les preguntara ahora, si viniera Dios, una fuerza mayor, y les dijera, tienen la oportunidad de hacer algo que se arrepienten diferente. Este es el momento. Yo se lo voy a conceder para que cambien eso. ¿Qué cambiarían? Hacer el crossover de la política al entretenimiento y luego intentar volver a la política. ¿Tú qué harías diferente, Nariman? Yo creo que la palabra arrepentimiento es una pérdida de tiempo. O sea, yo creo que no vale la pena arrepentirse de nada. Hay cosas que yo creo que te marcan, que obviamente que te trabajan y que tú siempre la tienes en la mente. Y todas me han forjado para la mujer que soy hoy. Pero lo que sí creo que haría un poquito diferente es, en mis veintes, no prestarle tanta atención a demostrar que yo soy inteligente, que yo tengo una opinión, que yo... Porque cuando tú sales de un concurso de belleza, tú tienes un label que ya... Sí. Y mi papá tanto me lo decía, cuando decidí meterme en el Mi República, me dijo, te lo van a quitar todo. Todas las páginas a la izquierda, todo lo que tú sabes, todo el conocimiento que tú tienes, te lo van a quitar. Porque a ellos no les interesa lo que tú has hecho. ¿Todas las mujeres que están en el medio son sus colegas? Todas las mujeres del mundo son mis colegas. No. ¿Por qué? Porque cada colega es el que esté en tu área. ¿Hay mucho talento femenino? Hay muchísimo talento femenino. Muchísimo talento femenino. Y yo creo que ustedes están rozándose con ese talento día a día. Y yo creo que... Sí, sí, muchísimo talento, pero también... Y hay mucho desperdiciado también. Mucho talento desperdiciado. También hay mucha gente que, desde mi perspectiva, no es talentosa, pero hay... Cae en gracia. No, hay un público para todo. Última pregunta, sean honestas. No importa en qué etapa, no importa en qué momento. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer esta pregunta. ¿Alguna vez les han pagado por sexo o les han propuesto pagarle por sexo? La primera no, la segunda sí. ¿Te han propuesto? Claro. ¿Y lo cogiste? No, o sea, no lo cogí, pero sí estuve con una persona que en un momento de mi pasado me había propuesto pagarme por sexo. Y después tuviste de gratis. Y mucho tiempo después tuve con esa persona y no lo asociaba. Y yo no y no. ¿No y no? No y no. ¿Todo el mundo tiene su precio? No. No. Un valor. Un valor. Me gustaron las dos respuestas salud, mujeres. Yo brindo por ustedes. Gracias por acompañarme esta noche. A augurarle a ti que te vaya muy bien en lo que estás ahora y a ti que ese funesto 19 de septiembre. No, septiembre del 2019 se acabe. Tiene que juntarte una menuda conmigo. ¿Cuándo se va a acabar eso? No me voy a preguntar eso a mis amigos. Tú me vas a mandar un mensaje, ¿verdad? Cuando tú digas, ya, coronel. Yo voy a tener que publicarlo, ¿será? Porque hay tanta gente de expectativa. Despedimos de la terraza de Me Gusta de Noche. ¡Que llegue el momento del animal! ¡Free el animal!